Me llamo Javier Aranda, soy chef, y este soy yo en mi elemento. Es un cliché hablar de mi amor por la cocina, sin embargo te voy a decir por qué cocino. La cocina es todo lo esencial. Siempre me he inspirado en la cultura asiática, y en los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. La tierra representa de dónde viene todo, no solo nuestra comida, también nosotros mismos. El agua representa nuestro viaje, desde la primera porción hasta el último detalle. Pero también mi viaje desde la cocina de mi abuelo hasta la apertura de mi primer restaurante. El fuego representa la pasión, el fuego en la cocina que nos hace seguir. Lo que mantiene viva mi pasión es ver que la gente pueda disfrutar de mi arte. El aire puede transformarnos, puede llevarnos a cualquier parte. Todavía no estoy muy seguro de dónde estoy, pero mientras esté en mi elemento, estaré preparado. Soy Javier Aranda, soy chef.